Por lo menos una pincelada acerca de la historia de la Biblia. En primer lugar necesitamos comprender el término, pues la palabra Biblia es la palabra Biblos en el idioma griego y eso significa el libro. Así que lo primero que nos enteramos que la palabra Biblia significa el libro y sin duda alguna la Biblia es el libro que está sobre todos los libros que el hombre pueda conocer. Se utiliza también el término Biblión, pero cuando usamos este término Biblión se refiere a los libros o los rochos, esa es la traducción, Biblión es los libros o los rochos y la palabra Biblos o Biblia, eso significa el gran libro. Nuestra Biblia está dividida en dos grandes secciones. Una de ellas es el Antiguo Testamento que se compone de 39 libros. Los judíos a esa sección en general le llamaban el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en cambio está compuesto por 27 libros que comienzan con los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Después pasa al libro de los hechos de los apóstoles y así avanzan los 27 libros del Nuevo Testamento, terminando con el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos acerca de Dios, usamos la palabra teología. Esta es la palabra teología, la raíz, la palabra teo es la palabra Dios en el idioma griego que se pronuncia feos, teo. Cuando hablamos de teología, estamos hablando acerca de un estudio acerca de la persona de Dios. Ya sabemos entonces el significado de la palabra Biblia, ya sabemos ahora cómo está dividido el Antiguo Testamento formado por 39 libros, lo que es el Tanaj judío, y el Nuevo Testamento por 27 libros que se inicia con los evangelios y termina con el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de teología entonces, estamos hablando acerca de la ciencia que se encarga del estudio y el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos nosotros sobre doctrina, sobre la esencia, sobre la existencia y sobre los atributos de Dios, la doctrina que contiene la Biblia nos habla sobre la esencia, sobre la existencia y sobre los atributos de Dios. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Esa es una pregunta que muy a menudo nos hacen. Bueno, Dios utilizó a través de la historia unos 40 hombres. El periodo de tiempo que llevó en escribir la Biblia, estos 66 libros que hoy tenemos, fue de aproximadamente 1.600 años. La mayoría de los escritores no eran contemporáneos, pues eso quiere decir que no se conocían entre sí. Cuando usted comienza a revisar a los escritores, va a encontrar a pescadores, va a encontrar a agricultores, va a encontrar a reyes, va a encontrar a médicos y, bueno, hubo una cantidad de personas que no se conocían entre sí y lograron este libro sin contradicción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ellos fueron utilizados, y esta es la palabra, agiógrafos. La palabra agiógrafos significa santos hombres. Dios inspiró a estos hombres. La palabra inspiración es la palabra que significa exhalar o soplar. Dios utilizó a los agiógrafos, es decir, a los hombres santos, y le exhaló, le sopló la palabra a ellos, y ellos nos han dejado ese testimonio de Dios, una palabra viva. Pues la Biblia es una palabra eterna, la Biblia es una verdad indestructible, la Biblia es la palabra de Dios, así la reconocemos, así la aceptamos, y así la creemos. Nosotros como bautistas creemos en lo que se llama la teoría verbal y plenaria, pues así le llamamos, la teoría verbal y plenaria. Eso quiere decir que Dios inspiró la Biblia en letra por letra, y paso por paso. Es decir que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es palabra de Dios, y nosotros la entendemos y las aceptamos así. Así que les leeré ahora aquí, en segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19, para mostrar lo que dije recién, de cómo Dios sopló su palabra, usándolos a geógrafos, los santos hombres, para revelarnos, para darnos a conocer su verdad, su palabra, la Biblia. Escuche cómo dice, segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y ahora ponga atención, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está lo que les dije, los agiógrafos, los santos hombres de Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que Dios utilizó hombres, pero Dios es el autor de esta palabra. Los hombres no escribieron ninguna palabra que no fuera soplada o exhalada por Dios. Y ahora esta palabra, como dice el texto que le leí, se volvió en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso es la Biblia. La función vino la Biblia para romper con el poder de las tinieblas, vino la Biblia para atraer luz, porque nosotros teníamos nuestra mente en oscuridad por medio de Satanás. Y la luz del Evangelio resplandeció en nuestras vidas. El poder de la palabra de Dios destrozó el poder de las tinieblas satánicas y nos trajo luz y nos trajo la verdad. Y ahora podemos conocer la verdad de Dios, la Biblia, la verdad eterna, la verdad indestructible. Ahora hemos utilizado la palabra inspirado o la palabra inspiración. Cuando la Biblia habla de inspiración, no tienen ninguna relación con lo que nosotros usamos que algo nos motiva y escribimos un poema. Y escribimos una canción y decía, estábamos inspirados. O hasta podemos escribir un libro mismo y decir, me inspiré para escribir este libro. Bueno, en la Biblia la palabra inspiración no tiene que ver con un rapto de emoción o de luz poética. La palabra inspiración en la Biblia significa soplo, significa exhalar. Así como Dios un día tomó del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida y formó al hombre del mismo modo, el mismo soplo de Dios, nos dio la verdad revelada la Biblia en su palabra. Déjeme leerle un texto del apóstol Pablo que escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta del capítulo 3 y versículo 15. Pues así le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el tema central de la Biblia, la salvación del hombre, la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a un carcelero en la ciudad de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues este es el mensaje central de la Biblia, que el hombre sea salvo por medio de la fe en Cristo. Pero aquí en segunda de Timoteo 3 y el verso 16, ahí está el término que estábamos buscando, dice toda la escritura es inspirada. Escuche eso, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la palabra inspiración. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay alguna gente que en la historia dice, no, la Biblia tiene parte de palabra de Dios. Otros decían antes, dice, la Biblia tiene pensamientos de Dios. Pero lo que nosotros creemos y vemos es que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Dios utilizó a esos hombres, los inspiró, sopló en ellos la verdad divina y esto se transformó en la Biblia la palabra de Dios. Estamos tratando de construir un poquito de la historia, de cómo nos llegó a la Biblia. Y ahora Pablo aquí cuenta la utilidad que ella tiene. Dice que me pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo. Y ahora dice que la escritura es inspirada. Dios sopló el aliento sobre cada palabra, sobre cada sílaba, sobre cada letra, sobre cada versículo, cada texto de la Biblia. Dios sopló su aliento de vida. Dios, hermanos y amigos, nos dejó esta palabra y dice que ella es útil para enseñar. Es decir, que a través de ella nosotros se nos imparte un conocimiento relacionado con Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe. La Biblia es nuestra única fuente de fe y de práctica. Pues todo lo que nosotros debemos hacer en la iglesia y en nuestro estilo de vida es a través de la Biblia. Nuestra regla de fe, nuestra fuente de fe y de práctica es la Biblia. No creemos en los sueños de algunos trasnochados y en las revelaciones de algunos vanidosos que no tienen fundamento. Nosotros creemos en la Biblia. Esta es la única revelación de Dios para el hombre. Dice que es útil para enseñar y también para redarguir. Esa palabra que usamos muy poco en la lengua española lo que significa es que es útil para convencer a alguien que ha obrado mal. Cuando nosotros transitamos por una vida pecaminosa y de pronto nos cruzamos con la Biblia, la palabra de Dios en nuestro camino, una predica, un mensaje, una invitación en la iglesia y Dios nos habla de su palabra y ella tiene el poder para redarguir. Esa palabra redarguir quiere decir que nos reprocha y nos convence de que estamos obrando mal. Pues la Biblia tiene ese poder y ella ha corregido nuestros caminos porque esa es la palabra que sigue. Dice que es útil para corregir. Esa palabra corregir encierra la idea de enderezar lo torcido. Eso es lo que hace la Biblia en nuestra vida. Endereza lo torcido. No solamente que nos señala lo que está mal, también ella nos enseña cómo corregirlo. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. Y ahora dice Pablo que es útil para instruir. Eso es lo que significa es para echar mano de una disciplina, de un entrenamiento de vida. Eso es lo que es instruir. Echamos mano de la Biblia y ahí encontramos nosotros reglas, disciplina, entrenamiento para nuestro estilo de vida correcto. Toda la Biblia está para equiparnos, para que nosotros hagamos buenas obras. Aquellos que conocemos de la Biblia, de la palabra de Dios, tenemos que manejarnos en esta vida haciendo buenas obras. Pues la misma Biblia dice, son obras que Dios preparó desde antemano para que actuésemos en ella. Hemos dicho entonces, la palabra Biblia significa el libro en el idioma Diego. Cuando se usa la palabra Biblia significa los libros o los rollos. Cuando se usa la palabra canon, la palabra canon significa caña de medir. Y cuando se midió el contenido de la Biblia, es lo que hoy nosotros tenemos. Treinta y nueve libros que forman el Antiguo Testamento, veintisiete que forman el Nuevo. Cuando hablamos de teología, estamos hablando acerca de la ciencia que se encarga del estudio y el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de la enseñanza, de la doctrina, estamos hablando sobre la esencia, la existencia y los atributos de Dios. Todo esto tenemos aquí en la Biblia. Hablamos de inspiración. Ese es el soplo de Dios sobre su palabra. En el año 1450, Gutenberg, el alemán, inventó lo que nosotros conocemos como la imprenta. En el año 1454 se hizo el primer libro. El primer libro que entró en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y luego allí, a pasos agigantados, esa palabra fue distribuida por el mundo entero. Y esa palabra hoy circula en una enorme cantidad de idiomas y llega a las almas necesitadas para presentar a Jesucristo como el Salvador. Porque ya lo hemos mencionado. Ese es el centro del mensaje de la Biblia, que la gente por fe pueda creer en Jesucristo como el Salvador. Hemos mencionado que durante mil seiscientos años es el periodo que llevó a tener la Biblia. ¿Cómo nos llegó a nosotros en la lengua española? Pues generalmente nosotros usamos la Biblia y le decimos la reina valera. Es que Casiodoro de Reina fue el hombre que trabajó durante nueve años casi sin detenerse para hacer la traducción de los textos originales en el griego y en el hebreo para traducirla en la lengua española. Se cuenta acerca de Casiodoro de Reina que solamente este hombre dejó su pluma para dormir y comer. Nada más que eso. Se abocó nueve años entero a hacer esa traducción. Ese fue Casiodoro de Reina. Pero Cipriano Valera utilizó veinte años de su vida para hacer las correcciones y que tengamos nosotros en nuestras manos un volumen totalmente confiable. En lo que nos llegó es la palabra de Dios. A través de la historia muchos quisieron acallar el mensaje de la Biblia. Muchos pronosticaron el final de la Biblia. En aquellos días de la revolución francesa, allá en los alrededores del año 1789, uno de los intelectuales distinguidos se llamaba Voltaire. Pues Voltaire tuvo una expresión que dijo, dice, dentro de cien años la Biblia solamente será una pieza que podrá encontrarse en los museos. Ese era su pronóstico, que en cien años, en otras palabras, la Biblia iba a desaparecer, que si usted quería ver algún volumen de ella tendría que ir a algún museo. Sería una pieza de museo. Su pronóstico fue tan errático que con el paso de los años su casa fue comprada por las sociedades bíblicas y en su propia casa se produce la palabra de Dios. Los césares romanos quisieron terminar con la Biblia. Uno de ellos, que era dioclesiano, en el mes de febrero del año 303, ubicó un decreto, un edicto donde él decía que iba a terminar con el cristianismo y con la Biblia. Sus persecuciones fueron sangrientas. Miles y miles de cristianos murieron bajo el reinado de él, pero también él quemó una Biblia y la redujo a cenizas y sobre esa Biblia hizo edificar, o sobre esas cenizas hizo edificar una columna en señal de que nunca iba a resurgir la Biblia. Pues otro hombre que cometió un grave error porque hoy la Biblia, la palabra de Dios goza de buena salud. La palabra de Dios es una palabra viva, no tiene límites, no hay fronteras para ella. Ella cruza todas las lenguas y las barreras que el hombre pueda poner. Pues el sistema comunista, no solo los césares romanos, los comunistas y los humanistas, se han propuesto terminar con la Biblia la palabra de Dios, pero no lo han logrado, han fracasado en su intento y volverán a fracasar cada vez que vuelvan a intentarlo. Porque la Biblia es la palabra viva que se mete en nuestra vida, salva nuestra vida. Es la palabra eterna de Dios, es la verdad indestructible de Dios. Los ateros, los agnósticos, los escépticos, han hecho escuchar sus voces a través de la historia y ellos también han pronosticado el final de la Biblia, le han declarado una guerra abierta. Pero la Biblia sigue venciendo, nadie la puede destronar. Es la verdad de Dios. Y aquí estamos hoy en un programa de radio con una Biblia abierta. Aquí estamos con una palabra viva, aquí estamos con la verdad de Dios frente a nosotros. La Biblia es el libro que nos marca el camino, ella mismo se define como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro paso. En este mundo azotado por las tinieblas diabólicas, la Biblia nos va marcando como lámpara con su luz el camino que nosotros debemos seguir para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios. La Biblia es una fuente de luz que viene sobre nuestra mente, nuestra mente que ha sido afectada por el diablo mismo, dice el apóstol Pablo cuando le escribió a los corintios estas siguientes palabras. Observe conmigo por un momento, dice el apóstol Pablo aquí, pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El texto revela una actividad del diablo, lo que les leía el segundo de Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4. Y en esa actividad del diablo, él busca oscurecer la mente humana, busca que la mente humana sea poblada de tinieblas satánicas con un solo propósito, dice el texto, que no les resplandezca la luz del evangelio. Por eso, si hemos golpeado la puerta de su casa más de una vez, si le hemos invitado a venir a nuestras reuniones o a un lugar donde se predique la palabra de Dios más de una vez, no es porque somos molestos ni cargosos, sino porque tenemos la certeza que el diablo ha entenebrecido su entendimiento, ha oscurecido su entendimiento, y usted necesita ayuda. Y de ahí nuestra insistencia, porque queremos que usted tenga la oportunidad, que le resplandezca la luz del evangelio, y usted pueda creer en Jesús como el Salvador, y usted pueda tener una certeza de ese precioso regalo que Dios da al pecador arrepentido, que se llama vida eterna. ¡Qué regalo maravilloso! El regalo de la vida eterna. En este mismo micrófono, el lunes de la semana anterior, yo estuve hablando sobre Apocalipsis, el capítulo 21, y el título de aquel mensaje que se llamaba, El cielo es un lugar maravilloso. Y coloqué aquí, en este micrófono, con todos los argumentos para demostrar de que el cielo es un lugar maravilloso, pues el cielo es el lugar que Cristo Jesús consiguió. Para los pecadores arrepentidos que han creído en Él como único y suficiente Salvador, otra vez, cuando insistimos invitándole o hablándole de la palabra de Dios, no es porque somos molestos, sino porque queremos que les resplandezca la luz del evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia, un libro maravilloso, su tema central, ya se lo dije, la salvación eterna del hombre por medio de Cristo. Cristo es presentado como el único y suficiente Salvador. Pues bueno, la Biblia, el libro de Dios, ¿qué haremos nosotros frente a Él? Porque hay algunos que vuelven a preguntar y repreguntar, pero es de verdad la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuánto podemos confiar enteramente? Es la verdad eterna de Dios. Nosotros utilizamos aquí la Biblia, la primera vez que se tradujo al idioma español fue en el año 1569 y tuvo una corrección en el año 1602. Luego volvió a hacerse una segunda versión en el año 1909 y luego otra versión en el año 1960. Eso ya tiene algo que ver con nuestra generación. Y luego de allí empezamos a ver otras traducciones, pero que ya no reflejaban fielmente la palabra de Dios, pues mi recomendación es que usted hoy pueda tener una Biblia traducida por Reina y Valera hasta la versión 1960, porque las versiones más modernas son versiones aguadas, le han quitado muchos términos que ya no representan la verdadera palabra de Dios. Esa es otra batalla y ese será tema para otro mensaje. Pero frente a la Biblia, ¿cuál es su postura? Lo que yo quisiera es que usted ponga atención al mensaje central, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo y a la salvación eterna que sólo Cristo puede darle. La Biblia enseña así en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 y en el versículo 24. Es el Señor Jesucristo el que está hablando y él dice aquí estas palabras, Juan 5 verso 24, de cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es esto lo que dice el Señor Jesucristo, que aquel que oye la palabra y cree al que lo envió tiene vida eterna. Tiene desde el momento en que yo creo en Jesús como en mi Salvador. Aquí en el mismo Evangelio de Juan dice en el capítulo 6 y el verso 47, dice Jesús de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez enfatiza esa gran verdad, el que cree en él como el Salvador, ese tiene vida eterna. Aquí en Juan el capítulo 6 y el versículo 54, dice Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una enorme cantidad de texto en la misma dirección, en la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 10 y ya voy a terminar aquí con esta primer parte, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10 y el verso 27, dice Jesús, les respondió, os lo he dicho, dice y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Y ahora ponga atención, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de la mano. Mi Padre que me enladió es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí el texto central dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco, me siguen y les doy vida eterna. ¿Tiene usted a Cristo? Tiene vida eterna. Si usted no tiene a Cristo, aún está en un camino de perdición, necesita con urgencia encontrarse con Jesús como el Salvador. Muchas veces necesitamos aclarar y explicar, usted no necesita una religión, usted necesita una salvación y eso sólo se lo puede dar a Cristo Jesús. Termino aquí con el Evangelio de Juan con el capítulo 11 y el versículo 25. Jesús está hablando y él dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ayer en la tarde recibí una noticia que me golpeó bien fuerte en mi corazón. Todavía estoy pensando en eso. Nos enteramos de la partida de un hombre joven a la eternidad. Le conocimos cuando él tenía sus 15 años. Llegó a la iglesia con nosotros siendo un adolescente. Hemos hecho muchas cosas juntos en la vida, hemos hecho muchas actuaciones, hemos hecho a teatro, hemos jugado al fútbol juntos, hemos predicado él casi unos 12, 13 años menor que yo. Y hemos servido al Señor por muchos años. Era una de las voces más privilegiadas que yo lo he conocido. Hace como un mes atrás me propuse buscarle y tratar de encontrarle y de traerle para nuestra congregación. Tarde, bastante tarde nos enteramos y hace casi cuatro meses él había partido de esta vida para ir con el Señor. Sabemos que está en buen lugar. Sabemos que está en los brazos del tierno Salvador. Mi corazón se duele. Tengo ese dejo de tristeza porque ya no está aquí, pero está en la presencia del Salvador. Y en la noche me costó dormir. Repasaba en mi mente todas las cosas y los años en que hemos servido junto al Señor. Y allí ilumina ese rayo de esperanza de esta preciosa promesa del Señor Jesús. Todo aquel que en él cree no se pierde más. Tiene vida eterna. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que tengo esa esperanza que anima mi corazón. La esperanza del reencuentro. Y así es. ¿Qué es lo que hace la Biblia en usted? ¿Despertará en usted algún pensamiento? ¿Despertará en usted un análisis de su situación? Quizás usted no ha conocido a Cristo. Quizás solamente es un simpatizante del Evangelio. El Evangelio es algo que le resulta agradable, pero nunca ha creído en él. Cristo es una persona que le resulta agradable, pero nunca puso su fe en él como Salvador. Pues al abrir la Biblia, aquí nos encontramos con la gran invitación. Como dice el Señor Jesucristo, vení a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Descanso para nuestra alma, dice Jesús, esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Juan 6, verso 40. Busque a Cristo, encuentre a su Salvador en Jesucristo, y él le dará vida eterna. Es la promesa bíblica, es la promesa de la Palabra de Dios. Siga con nosotros aquí en la Hora Bautista. Vamos a ir a un momento con...